Y después de la pausa seguimos por supuesto en esta fiesta provincial del Salmón Chinook compartiendo más alegrías, también más historias, más vivencias que nos deja este maravilloso río Santa Cruz así que vamos a seguir aquí brindando todo lo que registramos en este fin de semana inolvidable de la fiesta provincial del Chile ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿medidas? La medida dio largo 81 por 49 de ancho. ¿Y eso con fórmula se saca el peso? Con la fórmula se saca el peso que era aproximadamente 6,5 kilos, 6,7 kilos. Perfecto. Bueno, ¿no se pudo hacer la devolución? No, la verdad que salió muy cansado y lastimado, así que no se pudo hacer la devolución. Están las cámaras de testigo que se intentó, pero lamentablemente no pudo volver al río. Bueno, gracias Franco. No, gracias a ustedes. Tuvieron la suerte de justo filmar la captura. Era la zona, era la zona. Vamos a zona 5. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos campeón? ¿De dónde venimos? De Punta Arena, amigo. ¿Punta Arena? Sí, qué lindo. ¿Llegaron ayer? Anoche, sí, todo bien, tranquilo. Nos vinimos a hacer la inscripción. Un lugar espectacular, nada que decir. La gente como tal, una bienvenida, recibimiento. Así que ahora andamos recorriendo el río, queremos pescar. Queremos más o menos recorrer, conocer el sector donde vamos a andar estos días. Claro. Así que ahora volvemos nuevamente al sector especial. ¿Cuál es? Porque acá estamos en el puesto 5. Mira, puesto 5. Siempre nos dijeron eso. Ahora, por lógica, viene el puesto 6. Pero todo bien, amigo. Muy bien. Bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos vinieron? Somos tres personas. Tres pescadores y piensan llevarse una pieza importante. No, mira, más que llevar... No, tiene una confianza. ¿Hay alguna apuesta entre ustedes? Yo me lo saco hoy día, yo me lo saco, yo me lo saco hoy día. Más, amigo, más que sacar, ¿sabes qué es lo que venimos? A pasarla bien. Así como venimos, al primer la fiesta del Festival Chinook vinimos. ¿Ah, sí? Sí, la segunda no pudimos por el tema de la pandemia. Pero ahora ya venimos nuevamente, ¿sabes por qué? Porque nos gusta, nos encanta, lo vemos, lo organizado que son como provincia. Y de alguna manera que somos de afuera, vemos como se organizan. Y lo vemos que es un tema muy bonito. O sea, el tema del turismo, el tema de la mosca, el tema del pescado. Debes pescar o si o no. Pero ya estar acá, ya está pagado el viejo. 500 kilómetros, lo mandamos. Pero vale la pena, amigo. Y nosotros, amigo, la atención que nos da cuando nos llegamos acá. Sobre todo donde nos quedamos, la estadía de quedarnos, una peli. Puta, el hombre de todo. Amigos de Piedra Buena, los felicitamos. Muy lindo, muy bien organizado. Gracias. Nada más que eso. En el Paine, en Punta Arenas, o sea, en las Torres del Paine. ¿Quieren cortar, Víctor? ¿Quieren cortar, por favor? Ya, si era un minuto. Era un minuto. Estamos perdiendo el río. Estamos perdiendo el río. Que salga a fin de medio. No hay toda esta lista. Bueno, buenos días a todos, a toda la provincia. Estamos representando a Río Turbio. Venimos a ver el famoso Chinook. Bueno, hasta ahora no se da. Vamos a ver si más tarde... No, no, todavía no. Así que vamos a ver si más tarde sale algo y, bueno, es otra experiencia más linda que de otro año y todos los años que se pueda venir, venimos. Bueno, pescadores, ¿cuántos años, José? Yo empecé a pescar de los siete años, más o menos. Empecé allá en Río Turbio con mi viejo, bueno, tu viejo, todos los pescadores de allá. Claro, así que... El apodo del papá de José. 50 a 10, Roteque. Así que, bueno, eso me quedó de legado. Ahora a mí me dicen Roteque, porque gracias al viejo y, bueno, seguimos sus pasos. Sí, yo igual, tipo 13 años, más o menos, por intermedio de él, de mi amigo de infancia, largamos con este deporte que es muy, muy, muy lindo y apasionante, la pesca. Nosotros tratamos de venir cuando están los concursos así de la Stinger, venimos al de la Stinger, sí. Sale el del Chinook, venimos al del Chinook. Si sale el de la trucha marrón, vamos a venir a la trucha. Le buscamos la pata al gato para tratar de estar siempre, ¿viste? Pero... No, hay que escapar igual un poco, sí, sí, sí. Se busca la excusa, ¿no? Se busca la excusa, siempre hay una excusa. Uy, el último tiene de vuelta a Pedrabuela. Nos están invitando de vuelta. Bueno, Tirio, contanos cómo estás viviendo esta... ¿Qué tal, buenos días? Bien, bien. Va, yo soy... No soy sureño, pero hace 37 años que ando por la Patagonia. Y disfrutando de la pesca, con los amigos. ¿Y desde que llegaste, te abocaste a la pesca o ya era pescador en tu zona? No, no, desde que llegué a la Patagonia, porque yo estuve en Neuquén, 16 años, y ahí me entusiasmé con la pesca. Y de ahí, hasta ahora, donde se puede, como se pueda. La Patagonia es una pesca activa, o sea, el pescador está constantemente en movimiento y cada tiro es una esperanza. Exacto, sí, sí. No, y la pesca es suerte, así que... Qué señor, dale, dale, hasta que si sale, sale, si no, bueno. Disfrutar este momento con los amigos, con gente conocida. Nosotros tratamos de venir todos los años. Vamos a contarles una historia que tiene que ver con el apellido de José. El apellido de José es... Amir Ajatajaymuro. Es el artístico. El artístico. Y el apellido de verdadero es José Seco, así que no me pidan plata, no tengo, estoy como hijo único, no tengo hermano. No tengo hermano. Y el hecho de que el apodo que tenía el papá de José era 5010 y cuando se vaciaba el vaso en los asados... Qué decían, qué decían, qué decían. Cómo era, no me acuerdo. Estoy 5010. Ah, sí, 5010, sí, sí. Estoy 5010, decían. Así que había que llenarlo de vuelta. Había que llenarlo de vuelta, era un capo el viejo. Dejó, dejó grandes amigos y bueno, ya está allá descansando en paz y que Dios lo tenga en su santa gloria a todos. A todos. Todos nuestros mayores. Todos. Bueno, estamos en una... en la hora de mate, ¿no? No, por supuesto. Es lindo venir a pescar, pero también pica el bagre. Así que en estos momentos aflojamos un ratito porque esto no es para desesperado, esto es que está tranquilo. Hay que estar tranquilos y aparte, bueno, salió el sol, estaba fresca la mañana y ahora está mejor. La verdad, el clima nos está ayudando bastante. Bueno, estamos en el suracol, el viento tenemos que tener, pero hay días que están peores y salen igual, ¿eh? Mucho viento y la verdad que hay gente que ha saltado con más viento que ahora. Bueno, el pescador número es Carlos Barberis. Carlos nos va a contar, bueno, primero nos contó el tema de cómo es el sistema para desenganchar la cuchara que lo tenemos grabado. Pero aparte de eso, vos sacaste una chinook hace pocos días. Sí, el día miércoles, como a las 4 y cuarto. Acá tengo testigo y todo. Así que no estoy mintiendo, no soy un pescador mentiroso, ¿eh? No, sí, sacamos uno de casi 14 kilos, 13 kilos. ¿Ese no aumentó de peso? Porque nos contaban que aumenta de peso de acá a Piedra Buena. Claro, vos te subís al auto, no sé, lo vas alimentando al pescado, ¿viste? Pero no, no, es real, tengo testigo, vuelvo a repetir, tengo testigo, así que no, la verdad que sí, linda pelea presentó. Pero, ¿cuánto? Ahora, 15, 20 minutos, ahora sigo. Tres tiros hizo y enganchó. Vino a pescar ahí, estábamos, justo nosotros los que estábamos acá, estábamos descansando, llegó esos tres tiros y lo enganchó, tremenda pelea, le dio igual, le he tomado todos los dedos y lo enganchó. Son bichos peleadores. Sí, son bichos muy peleadores y ni hablar si agarra la correntada, agarra la correntada, peor se pone. Pero bueno, por eso hay que traer siempre, realmente, un buen equipo, porque uno no sabe lo que va a salir en el agua. Pero son unos chiquitos como uno grande, y a veces llegan al borde y se corta el multifilamento, te abren el anzuelo, la anilla, y bueno, ya es tarde para repetirse, así que hay que comprar un lindo equipo de a poquito, porque está todo caro, y prepararse para lo que va a salir en el agua. ¿Cucharas de qué peso? 60 gramos. Un consejito mío, tiene que ser la Bú García, que son de 60 gramos y son más finitas. Hay unas de 60 que son más anchas, pero con un poco de viento los tiros hacen muy cortos, todos te van para cualquier lado, en cambio la Bú García tiene una forma que corta bien el viento. El secreto es gratis, ¿no? Va gratis para la panorama. Sí, no, es para los próximos pescadores. Bueno, esperemos que salga, ¿no? Sí, no, sí, falta y sí, alguno tiene que salir. Igual andaba los lobos malinos, me dijeron hace un par de días, y eso los espanta un poquito, pero no, sí, van a salir, tiene que salir, alguno tiene que salir, entre tantos somos 132, creo. Claro. Así que alguno tiene que salir. Somos de acá de Piedrabuena, somos los dos de Piedrabuena. Mi nombre, ella es Belén. Bueno, yo soy Belén, Belén Martín. Y yo soy Cristian Daniel. Sí. Bueno, ¿el amor por el caja? Una pasión compartida, una pasión compartida, son compañeros de vida, y bueno, es algo que nos gusta, y por ahí tenemos nuestra pequeña, igual que anda, nos acompaña siempre. La que está volviendo en el baúl del agua. La que está volviendo en el baúl, sí. Y bueno, con esta experiencia de la que está, el bar, la que está caliente, queda acá en el suelo. Claro, sí, bueno, lo ideal sería que uno de los residentes sea uno de los ganadores, uno de los merecidos ganadores, ¿no? Bueno, sí, ahora en el torneo nos tocó juntos, pero no, generalmente a veces pescamos juntos, a veces él se va por otra zona, yo estoy en otra zona, y así nos dividimos. ¿Y hoy cómo está? ¿Y la perspectiva de la perspectiva? No, genial, como todos los días, siempre alta. Sí, 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 siempre a pleno, siempre arriba, con las intenciones siempre de alguna captura, porque es muy lindo, pero bueno, el salmón es una especie, más aún en este río, es muy difícil de capturar, pero bueno, una vez que tuviste la suerte de poder agarrar uno, bueno, después querés seguir viniendo siempre, por más que pasen semanas y semanas y que no pesques nada, bueno, siempre la pasión, o por ahí compartir con la gente que siempre encontrás en el río, que siempre somos los mismos de acá del pueblo, que venimos a pescar y nos encontramos, por ahí no sacamos nada, pero compartimos unos mates, o por ahí pasamos la tarde juntos, y eso ya es muy satisfactorio. Bueno, que vengan, que visiten Piedrabuena, y si tienen la oportunidad de compartir esta experiencia del concurso de pesca, o simplemente venir a pasar el día con la familia y aprovechar, traer una caña y poder disfrutar, o simplemente estar en un lugar donde alguien haya realizado una captura, o poder verlo por ahí, porque a veces saltan y uno está sentado quizá tomando un mate, y los ves que saltan ahí, es una experiencia, que uno por ahí, estando en la provincia, debiera aprovecharla, porque si bien las distancias son relativas, claro, así que yo creo que eso sería mi mensaje, que aprovechen y que podamos disfrutar de este lugar, del paisaje que tenemos, de lo que brinda esta localidad, que turísticamente hablando es hermoso, es un lugar hermoso. Y nada, lo mismo, que si tienen la posibilidad de visitar la localidad, que vengan, que disfruten, que aprovechen, que el aire es gratis, claro, y nada, que es muy lindo el paisaje de la localidad. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal eh? Sí, Belén, acá, bueno, es mi primer salmón, después de, esta es mi tercera temporada, es la primera vez que saco un salmón, y en competencia, así que estoy re contenta, estoy re contenta, qué bueno que lo pude sacar. ¿Cuánto costó mucho? Costó mucho, se me durmió un poco el brazo, la primera vez, nunca había sentido un pique ni nada, así que la verdad, estoy re emocionada, la verdad, sí. Te iban dirigiendo, te iban diciendo, bueno, levantá la caña, basta. Sí, como es la primera vez, yo lo tenía que sacar, lo tenía que sacar como sea, así que nada, sí, bueno, muchísimas gracias y bueno, nada. Una foto con la familia fue, ¿no? Una foto con la familia, sí, todo para ellos. Buenas, ¿qué tal? Me llamo Lautaros, él es Abdel, somos los dos de la ciudad de Río Llegos y es la primera vez que venimos a participar acá de la fiesta del Chinook, venimos con muchísimas ganas de sacar algo, cualquier cosa, puede ser grande, puede ser chica, porque tenemos unas ganas de sacar algo, ¿viste? No, pero bueno, sí, no, teníamos muchas ganas de venir, hemos ido a otros lugares también a pescar, pero teníamos ganas de venir al Chinook y bueno, acá estamos, esperando por eso. De las dos veces que venimos en el mes, las definimos hace dos semanas y no tuvimos ningún pique, así que nada, venimos por la revancha. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. Bueno, venimos junto con mi hijo Ignacio, vinimos al torneo, a la competencia de pesca, vamos a ver cómo nos va, llegamos hoy temprano, como a las 7 de la mañana, más o menos nos podemos inscribir, este, nada, con expectativa, a ver cómo nos va, porque es la primera vez que venimos, la verdad que venimos contentos, porque bueno, la idea de venir a esta competencia, a este, más como el tipo de familia. Claro, sí, 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 sí. Nada, acompañando con unos, unos chistes con unos matis, tranqui, todo tranqui. Hola, mi nombre es Víctor Cifuente, vengo de la ciudad de Punta Arena, y aquí estamos a los ríos, a la competencia del Chinó, pero con el viento estaba mala la pesca. Hola, buenos días, mi nombre es Alcide, soy oriundo de Formosa, capital, y me vine para acá, para Río Turbio, hace un par de años que vivo ahí, 12 años, y bueno, hoy venimos a enchamigarnos, como decimos nosotros en la zona del litoral, en la pesca, así que conociendo acá el amigo de Punta Arena, y bueno, esto es lo que nos une, la pasión de la pesca, y pasando el día, a ver si disfrutamos, la verdad que es un hermoso día, acá el amigo se le escapó un chinú, ¿no? Sí, se le escapó un chinú, así que hay una buena expectativa, en cualquier momento, en cualquier momento enganchamos uno y somos noticias, así que muchas gracias por la entrevista, y bueno, un saludo para toda la gente de Santa Cruz, en especialmente Río Turbio, 28 de noviembre, que me acuna desde hace 12 años. Música Este es el protagonista, ¿eh? Sí, este, nosotros venimos de Punta Arena, somos los únicos amigos de los tres de Punta Arena, no hay nadie más que no esté arriba. Nos juntamos con los amigos de Gallego de la noche, los amigos de Santa Cruz, acá. Hola, caga, güey. A las seis nos fuimos a juntar. Acá, fírenlo, fírenlo, el hueón, este. ¿Sáquenme la tele para que...? No. Andamos dando la gracia a esta hora, ahora quito. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Se murió. Se murió. A ver que los pescos yo no tienen concurso. ¡Vamos las mujeres! Los invitamos a recorrer esta estación de piscicultura municipal de Comandante Luis Piedra Buena. En esta tercera edición de la fiesta del Salmón Chinuc, también recorrimos el proceso de vida que tienen los alevinos, el de sobe y también cómo trabaja esta estación de piscicultura. Acá estamos con Cristian Carrera, en la estación de piscicultura municipal de Comandante Luis Piedra Buena. Cristian, bueno, ¿qué acabamos de ver? Una trucha, hembra, macho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Una trucha, arcoiris, hembra? Hembra. Y acá tenemos de qué edad, ¿hace cuánto tiempo están en crianza estos ejemplares que vemos aquí? Esta, la más grande, tiene entre 6 y 6 años y medio, más o menos. ¿Y de qué peso aproximado? Y la que saqué recién fácil tendría 6 kilos y medio. Para un pescador sería un gran trofeo, ¿no? La verdad que sí, sí, sí. Bueno, contanos un poco, porque ayer vimos esta experiencia de que los chicos siembren alevinos en el río Santa Cruz. ¿Es una actividad tradicional, es una actividad frecuente que realizan? Sí, 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 cada tanto se está haciendo más que nada ahora lo que es la fiesta de la trucha Stilger y ahora se empezó a hacer con lo que es la fiesta del Chinú, la siembra de alevino para empezar a concientizar más que nada a los chicos. Es una actividad linda y, bueno, se hace con los colegios, con las colonias, igual. Bueno, nos contabas que de estas truchas que acabas de sacar se hace, digamos, el desove. Es la actividad en donde, bueno, comienza todo el proceso de esta estación de piscicultura. Sí, tal cual, ahí es donde empieza el proceso, porque ellos, como no pueden desovar acá en las piletas, hacemos nosotros el desove artificial, que se hace la extracción de ova, después la extracción de esperma, se fecunda. Después se pasa a las encuaduras donde estábamos mostrando recién. Depende del crecimiento que lleven, son alevinos y después pasan a otras piletas. Sí, tal cual, sí, a medida que van creciendo se van clasificando y pasando a distintas piletas. No se puede calcular la cantidad de especies, o sea, de ejemplares que tienen, ¿no? Sí, está en el cuaderno, está ahí, sí, 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 pero no sé dónde está el cuaderno, así que no puedo decir así. Lo que acabamos de ver son miles. Sí, 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 hay unos cuantos, hay unos cuantos. ¿Y cómo es este procedimiento de esta estación de piscicultura? O sea, ¿el trabajo es solamente para siembra en el río? ¿Se utiliza para otro tipo de fines? Por ahora sí, únicamente se está haciendo para siembra de río. Están construyendo una planta de faena. Yo creo que para fin de año dijeron que se iba a empezar a comercializar. ¿Para comercializarla aquí en el sur de la provincia? Acá en lo que, sí, 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 para que el que venga a Piedra Buena vaya a un restaurante y pueda comer una trucha arcoíris y acá, criada acá en la estación de piscicultura. Pero aparte, bueno, ¿hay otros interesados que también trabajan con esta estación de piscicultura en la Patagonia? Sí, 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 por ahí los que quieren sembrar en Laguna, han venido a buscar de Bariloche igual, de la estación que tienen Bariloche en Alicurá. ¿Y ellos ya faenan y exportan, por ejemplo? Tal cual, sí, 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 ellos tienen un crecimiento más adecuado allá por el tema de la temperatura, comen más los peces y bueno, después exportan ellos. Por ejemplo, si uno de estos ejemplares quisiéramos llevarlo al río, ¿es aconsejable? No, 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 esto es imposible porque ya están acostumbrados a que nosotros lo alimentamos acá, por eso tiene que ser la siembra de vino, chiquitito, que se acostumbren a buscar su propia comida, a sobrevivir. Obviamente, están acostumbrados a ser alimentados y este proceso, ¿cómo se consiguen los alimentos? ¿Cómo es el proceso que lleva, digamos, a solventar los insumos de esta estación de piscicultura? El alimento es comprado por la municipalidad, después, que es carísimo igual, sí, sí, muy caro. Así que es un logro bastante grande tener esta piscicultura acá. Claro, y bueno, ¿cómo es el personal que trabaja aquí? ¿Recibe una instrucción previa? ¿Vos sos especializado, digamos, en la cría de salmones? No, no, yo no, yo hace poco estoy trabajando acá, bueno, cuando entré, me explicaron todo lo que es Rubén, el jefe, me explicó él, Cristian y bueno, los demás compañeros te van explicando para que te adaptes al trabajo. Un trabajo espectacular y aparte de mucho conocimiento y aparte de precisión, porque ustedes tienen que llevar, digamos, desde el desove hasta este momento, por ejemplo, de crecimiento de 6 años, toda una anotación y también todo un seguimiento. Tal cual, tal cual, muchas personas creen que venir y darle con mucho, me dicen, ah, no, vos vas a piscicultura, a trabajar en piscicultura, le das comida a los peces y nada más, no, no, pero es un proceso bastante grande y un lindo trabajo igual. Seguimos en la tercera edición de la fiesta provincial del Salmón Chiluc en Comandante Luis Pedrauela.